Que no ha dado todo por un amor y a fin de cuentas se queda señores Nada menos que esperando que tu regreses una grabación llamada Sinto Amor Vamos a bailar Vamos a bailar señores, uno de los grandes temas del señor Chagalón Señores ahora para ustedes, la pura crema innata de la cumbia Vámonos a bailar Dice No quiero coca ni moda, solo quiero para toda mi flota Mario Rugo, Paciencia, Jesús, Gabriel, Pedro, toda la gente de Sábado Ciengo Que se viene de tu amor y mi amor Siento en mi alma como a todo Dice lo más que lo dice Dice lo más que lo dice Se llama Sinto Amor Dice lo más que lo dice Sinto Amor Dice lo más que lo dice 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 Quiero olvidar el mundo a todos, pues en mi vida ya se trata. Esa noche mi compadre, chaparrito de la Asunción, ya nos acompañan hoy, el famoso chaparrito de la Asunción, que sufre la condenadota, se llama Siento Amor. Para mis compadres, los copales, con un sabor, buena gente conocedora de buena música. Mi compadre, el blanquito, la gente de losquillo, señoras y señores, el sabor va a ser. Esa noche el sabor de mi hermana República del Perú. Otra vez, otra vez llegó en teclas. Toda la familia Rivera. Tremetos del sabor. Un saludo. 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 Esa noche nos acompaña. Amor más puro y sincero, el de un sonidero, para subir al cielo, y bajar un lucero, y decirle a Diana, cuánto te amo, te quiero, atentamente, Ronnie, Chris, Callecero. Hola, gente, de Sería, mis hermosas, Iván La Voz. Dime que se va el sabor, señoras y señores, qué bonito sentimiento, el amor de verdad para toda mi gente linda, hermosa, y dónde está la banda que está chufando, levante la mano, señores.